Luego de casi dos años alejados de las clases presenciales y los entrenamientos de bolivar de playa, los deportistas sureños de la categoría juvenil, ocupantes de la quinta posición en los últimos Juegos Juveniles Nacionales de 2019, retornan a su centro de entrenamiento colmado de sueños e ilusiones. Más ahora, cuando una cifra significativa de los atletas de la mayor de las antillas que participaron en los recién finalizados Juegos Juveniles Panamericanos provenían de escuelas provinciales de alto rendimiento. Me siento muy feliz con regresar a los entrenamientos de nuevo, ya que llevaba más de seis meses en la casa sin entrenar B, y ya me siento feliz con regresar a la escuela. El retorno ahora a la escuela es enfocarnos ahí en la carrera, para poder participar en un futuro de unos Juegos Panamericanos Juniors y alcanzar un buen lugar. Mucho deseo que tenía de empezar el deporte, porque uno en la casa practicaba, pero bueno, no era lo mismo, estaba con sus compañeros, con su profesora. Después de la COVID, uno extrañaba estar aquí en la escuela, entrenar. Los primeros Juegos Panamericanos nos motivan bastante para poder seguir siendo un mejor equipo de voleibol, de playa. Estamos procesando bastante y... Y poder participar mañana en unos Juegos Bien Buenos, ahí para ponernos las pilas. Sobre el trabajo que efectuarán en este periodo de adiestramiento, con vista a los Juegos Nacionales Juveniles, los especialistas ofrecemos sus consideraciones. Estamos trabajando en base a la preparación física y corriendo las técnicas que tenía anteriormente. Los nueve ingresos, que han entrado con muchos brillos, tienen deseo, están estimulados con los Juegos Escolares, que es posible que sea en el mes de julio, y estamos empeñándonos para obtener un mejor resultado y tratar de mejorar el resultado de nuestra provincia. Es complicado porque ahora hay alumnos que se van, y entonces tenemos que hacer nuevas cartaciones, nuevas proyecciones, y estamos trabajando prácticamente como que renovando de nuevo lo que sea lo que se ha ido yendo de la categoría. Además de los atletas, los entrenadores están motivados con los primeros Juegos Panamericanos Junior. Exactamente, fue un incentivo para nosotros para aprender más, para desarrollarnos más, y para luchar, para estar ahí, para que toda la de Cienfuegos logre llegar a estar en los Juegos Juniors próximos. Desde los inicios de su práctica en la isla, el voleibol de playa tuvo representación Cienfuegera, con figuras sobresalientes que se adjudicaron títulos nacionales. Atenidos a esa tradición, atletas y entrenadores están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para llevar a planos y meros los resultados competitivos de esta disciplina. Deportiva Primitivo González, Notisurro.